Las personas para convivir, llega un momento que decimos, no, pero así no puede ser, porque si todo depende del capricho de los jueces a la hora de juzgar la acción de cada uno de los ciudadanos, resulta que le perdona todo al hijo, le perdona todo al amante, y a nosotros que no somos ni hijos, ni amantes, ni nada, resulta que nos castigan. Entonces, para evitar esos problemas humanos en los cuales nuestra subjetividad nos traiciona a cualquier sentido de justicia, es que hemos llegado a la conclusión de que todas las leyes se aplican solo si fueron redactadas, antes de que ocurran los eventos en los cuales se va a aplicar. De tal manera que tiene que haber una ley que diga, está prohibido matar, que se aplicará a partir del momento que se promulgue la ley. No puede ser que alguien mate y después venga a una ley y diga, bueno, queda prohibido, pero sí, bueno, pero cuando yo maté no estaba prohibido. Bueno, no importa, pero la ley es la ley. No, no puedo, así no podemos. Entonces, nosotros necesitamos que las leyes tengan esa particularidad, que no sean retroactivas, que funcionen a partir de un determinado momento, de tal forma que yo ahora dentro de un rato voy a salir a la calle y sé que voy a poder deambular por los espacios libres, sociales, con un determinado código de conducta que me regirá a mí y a todos los demás, pero que ya está escrito. No voy a pensar para nada en aquello que va a estar escrito. Dentro de lo que son estas leyes que tienen que estar redactadas y promulgadas antes de cualquier acción, hay ciertas zonas en las cuales es muy difícil resolver con anterioridad. La defensa propia implica básicamente que una persona puede llegar a matar a otra siempre y cuando quede claro que esta, la que acaba de fallecer, haya intentado matar al victimario. Entonces, yo puedo matar en defensa propia siempre que se demuestre que el otro me quiso matar antes a mí. Ahí está permitido el homicidio. Miren qué raro, ¿no? Pero es totalmente lógico. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el momento que se producen los acontecimientos preocupantes, inquietantes, que nos hacen tomar resoluciones que luego van a tener que ser discutidas, a ver si fueron o no legales, hay una zona de milisegundos en las cuales uno tiene que resolver y no sabe si va a resolver bien o va a resolver mal. Eso lo van a juzgar después. Y ahí aparece toda la normativa del juicio que va a estar determinada por las facultades que tengan los jueces de decir, sí, no, mató dentro de la ley o no, no mató dentro de la ley, tiene que ir a la cárcel. Esto hace que la situación nuestra siempre sea inevitablemente insegura. Entonces, existe algo que tiene que ver con el estado anímico en el cual nosotros quedamos cuando estamos enfrentados a una situación tan conflictiva como esta que acabo de describir. Llegar a matar a otro. Entonces, existe algo que se llama la proporcionalidad de la reacción. Si una persona me dice, hey, me empuja, yo no lo puedo matar. No lo puedo matar. Ahora, si viene con un revuelo y me lo ponen las 100, bueno, sí, ahí ya, si llego a tener testigos y cosas por el estilo, queda justificado. O sea que existe una proporcionalidad, pero la proporcionalidad está determinada por el estado anímico de la persona que luego va a ir a juicio. Entonces, ¿cómo uno logra esa proporcionalidad? Y yo diría que a pura suerte nada más. A pura suerte porque la reacción que uno va a tener es proporcional al miedo que siente. Y el miedo no es controlable. Es una reacción instintiva, de alguna manera, que entra en acción por el instinto, instinto de conservación. O sea, la zona netamente animal que tenemos todos. Entonces, no se nos puede pedir racionalidad, ponderación, juicio, criterio, reflexión. No. Entonces, el temor que nos inspira en una determinada situación, capaz que alguien viene a empujarnos, y nosotros imaginamos ver en su mano un revólver o algo por el estilo, y capaz que lo matamos, y lo que iba a hacer la persona era solo empujarnos. ¿Y cómo se arregla eso? Y no se arregla. No se arregla. Se va a resolver de cualquier manera, pero no perfecto como uno aspiraría que fuera, con leyes que fueran promulgadas antes de que los eventos ocurrieran. Ahí entramos en una tierra de nadie, y a cualquiera nos puede pasar que luego seamos juzgados, que en nuestro interior nos quede la certeza de que nos condenaron injustamente. Porque realmente nuestra reacción defensiva va a ser proporcional al miedo que sentamos. Y el miedo es absolutamente incontrolable. Nosotros no podemos saber cómo va a reaccionar nuestro cuerpo ante una determinada situación que se tiene que resolver en fracciones de segundos. Y es ahí que nosotros nos tenemos que defender con qué proporción, en qué medida, hasta dónde tenemos que llegar, qué es lo que después nos van a decir. Bueno, sí, en realidad cualquiera de nosotros hubiese reaccionado como usted reaccionó. Es normal que lo haya matado ante estas circunstancias. O no, no es absolutamente normal. Es una proporción. ¿Cómo se le ocurre pegarle un tiro en la cabeza a una persona que apenas lo quería empujar? Hay testigos acá. Y bueno, y uno no sabe. Realmente no lo sabe. Y es ahí donde entra a jugar la suerte químicamente pura. ¿No va bien, regular o mal?